Están próximos a graduarse, son los estudiantes de la Escuela de Capacitación e Información de Choferes Profesionales del Sindicato de Choferes Santo Domingo, quienes presentaron una interesante casa abierta, y esto con la finalidad de dar a conocer y exponer todo el conocimiento que han logrado durante este proceso de formación académica en Santo Domingo de Los Áchiles. Sí, ahí está, como apreciamos en las imágenes, ¿no? Y las temáticas de esta casa abierta fueron varias, entre ellas mecánica básica, primeros auxilios, geografía del Ecuador, educación ambiental, teoría de la conducción, y como no, ley de tránsito, lo fundamental, diríamos, ¿no? Son aquellos que, como usted lo mencionaba, licenciados, están próximos a obtener una licencia, en este caso tipo C, tipo D, también está tipo E. Sí, entonces, claro, todo lo que han aprendido en las aulas se pone de manifiesto allí para dar a conocer, y mediante esta casa abierta que con mucha alegría y la participación activa de los estudiantes se llevó a cabo allí en las instalaciones, ¿no? Del Sindicato de Choferes, justo en la cancha donde se lleva a cabo actos importantes, y ahí estuvimos como medios de comunicación. Y precisamente el acto formal dio inicio con las sagradas notas del himno a la República del Ecuador, y con la presencia de los estudiantes y las autoridades e invitados especiales. El abogado Luis Arias fue quien tuvo a su cargo el discurso de orden en ese día. Desde el Consejo Ejecutivo, de la Comisión de Fiscalización, del Consejo Académico, de nuestra institución como Sindicato de Choferes y Escuela de Capacitación. Decía que es un día muy importante porque, de alguna forma, tengo que manifestar los convenios que tenemos con el Instituto Los Andes, que igual tenemos donde están, y vamos a exponernos, porque siempre, señores estudiantes, es necesario capacitarnos para ser formadores de todos los módulos que nos exige la malla curricular de nuestra escuela de capacitación a través del reglamento y la ley de tránsito. Convenio que tenemos también con la UTPL, que, de alguna forma, como decía, pues son dos instituciones que capacitan. Y decía también que es necesario no quedarnos o estancarnos, siempre hay que tener metas. Seguir avanzando, porque es necesario nutrirnos de conocimientos. Los conocimientos que han adquirido ustedes en nuestra escuela de capacitación a través de nuestros docentes y los instructores es para que ustedes, conscientemente, ya formados, sean verdaderos conductores profesionales del siglo XXI. Salgan a las calles principales, no solamente de nuestra provincia, sino también del país entero. Y cuando migramos a los países de Norteamérica o Europa, ahí apliquemos nuestros conocimientos de lo que han adquirido en una verdadera escuela de capacitación, como es el sindicato Cheos Vérez y la escuela permanente de conducción en las diferentes categorías, categoría C, categoría D y categoría E. Y también, nosotros no hemos escatimado esfuerzo alguno, señores estudiantes. Ahí está la frota vehicular, donde tenemos cabezales, furgones, es decir, todo un parque automotor en las categorías mencionadas. Para que de alguna forma, pues, como lo decía, con el conocimiento de causa, evitar esos accidentes y siniestros de tránsito, reducir. Por eso es necesario, de acuerdo a la malla curricular, de acuerdo al reglamento de las escuelas, realizar la casa abierta, en donde cada uno de ustedes van a poner lo que se ha nutrido de conocimiento. Y en verdad, ese era el objetivo central, entender cómo se ha nutrido de conocimiento los jóvenes estudiantes que próximamente pasarán a formar filas de los nuevos profesionales en la región. Es importante, ¿no? Y lo habíamos manifestado, las temáticas son varias, entre ellas le ponen énfasis en lo que es la ley de tránsito, la mecánica básica. Y dialogamos con algunos de ellos para conocer cómo estuvo este proceso, la enseñanza y sobre todo, ¿no? Los maestros y las materias que se impartieron. Escuchemos la opinión de Iber Quasput, estudiante de la Escuela de Formación de Choferes Profesionales del Sindicato de Choferes. Buenos días, les saluda Iber Quasput, un estudiante aquí del Sindicato de Choferes de Santo Domingo, ¿no? Nosotros estamos sacando la licencia tipo C y también la tipo E. Somos en el paralelo I, G y H. ¿En qué horario reciben clases? Nosotros estamos recibiendo horarios nocturnos. Nosotros, por ejemplo, G, H y I, estamos desde las seis hasta las nueve y media de la noche. ¿Hay facilidades para estudiar y trabajar también? Sí, eso es lo bonito del sindicato que nos permitió trabajar en el día, ¿no? Algunos trabajamos en el día y en la noche nos dedicamos a sacar esa bonita profesión. Buenos días. Buenos días, señores. Mi nombre es María Tapia Garzón. Bien. ¿En qué paralelo o en qué nivel para obtener qué tipo de licencia? En el nivel para sacar la licencia tipo C. Bien. ¿Con esa licencia qué tipo de vehículos puede conducir? Puedo conducir taxis, puedo conducir camionetas y vehículos que tengan un peso de 3.5 toneladas. Perfecto. Y acerca entendemos de obtener la licencia, ¿no? Sí, ya nos falta dos meses para terminar el curso de seis meses de duración. ¿Cómo así? Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Wilter Esmeraldas. Accedí también para sacar la licencia de conducir aquí en el sindicato de choferes. ¿Qué tipo de licencia? El tipo de licencia que estoy por sacar es la tipo C. Tipo C. ¿Con ello qué tipo de vehículos nomás se puede conducir? Bueno, aquí estamos aprendiendo a conducir hasta el tipo de vehículos que tengan un pesaje de 3.5 toneladas. Vea usted, son los nuevos inflamantes, probables ya choferes profesionales quienes están haciendo su curso. ¿Qué dijo el principal de la institución ya en diálogo aparte? A exponer al público los conocimientos, lo que se han nutrido de conocimiento los alumnos en base a lo que estipula, lo que dice el reglamento de las escuelas en cuanto a la malla curricular. Tenemos los que están aquí de geografía, de ley de tránsito, de seguridad ambiental, de inglés, etc. Lo importante es que los alumnos expongan los conocimientos adquiridos a través de los docentes, que son personas con mucha experiencia, capacitados y sobre todo los instructores también que han dado su motivación para que conduzcan, aprendan a conducir. Y sobre todo, con ese conocimiento de casa, a los alumnos salgan, no solamente a las calles, a las avenidas de nuestra provincia, sino a nivel del país. Las noticias con Marco Javier Silva y Segundo Zambrano. Mega Noticias, edición estelar.